El día de hoy estaremos celebrando a las Madres de Piedras Negras y de la Región Norte muy contentos por todo el apoyo del municipio de Piedras Negras y pues obviamente en coordinación con el Gobierno del Estado pero sobre todo gracias al Patronato de Mil Sueños Asociación Civil que coordinó junto con el Alcalde y el Gobernador del Estado este gran evento aquí en la Macroplaza en punto de las 7 de la tarde los esperamos a todas las mamás, a sus familiares para que vengan a disfrutar de este evento cultural, artístico que está llevando a cabo el grupo pesado y pues de antemano festejar a todas las mamás anticipadamente antes del 10 de mayo este gran evento que lleva a cabo el Gobierno del Estado, el municipio y el Patronato de Mil Sueños Hemos estado invitando ya los lugares que se tenían ahí reservados que es un área mínima de 300 lugares fue para el igual de lo que estoy mencionando el Patronato de Mil Sueños ya están vendidos los 300 lugares un poco de confusión por las personas que pensaban que se estaba vendiendo el evento es totalmente gratuito era simplemente para apoyar a la asociación gracias a Dios se vendieron todo eso y podrán seguir apoyando a este noble programa que se denomina Mil Sueños hermano norte Gracias.